Apareció Maricel. Ahí tenemos la imagen. Y ahí tenemos entonces, recordemos... Estación Citibel. Citibel. Exactamente. Volvía a La Plata. Volvía a La Plata, exactamente. Y ahí, aparentemente, estaba en la parada del ómnibus y ahí fue detectada por policía, comisaría décima, que la ve en perfecto estado. Fíjate, está bien ubicada en tiempo y espacio. Si bien tiene la cara y la depresión... Claro, cansada se la ve. Lo que dice el examen, no está contenta. Pero más allá de eso, ahí es donde la ubica policía. Fíjate en la foto, ahí estamos viendo a personal femenino que la está conteniendo. Sí. Esto, vuelvo a repetir, estación Citibel, Citibel, procedente de Capital Federal, ahí la ubican y se quería trasladar a la parada de ómnibus para tomar el ómnibus, anda a saber a dónde iba. Bueno, sí. Ahora, el tema es que está en perfecto estado de salud. Bueno, por suerte. Por suerte, claro. Por suerte, acaba de aparecer, apareció, evidentemente, yo la noto disgustada por haber sido encontrada. Probablemente. Acá terminamos de confirmar lo del tatuaje en el brazo izquierdo. Exactamente, que decía Jorge más temprano, que está del otro lado. Se volvió a cambiar de ropa. Y tiene otra musculosa. Y los zapatos también, porque de las zapatillas pasamos a las ojotitas de nuevo. Las ojotitas negras que tenía. Se volvió a cambiar la remera. Sí, la pollera era la misma. Evidentemente tenía, sí, la pollera. Evidentemente tenía armado mínimamente en esta mochila, bueno, lo que intentaba hacer esta, yo no sé si llamarle fuga, si llamarle, no sé, evidentemente ya no quería ser encontrada. Era una solicitud de paradero la que había, que se hace primeramente en la comisaría séptima, en La Plata, y la que la encuentra cuando desciende del tren y se prestaba a tomar un colectivo, fue la comisaría décima de La Plata, que fue la que la encontró, y bueno, obviamente ahora está puesta a disposición de la justicia, le van a hacer todos los protocolos que corresponden, el tema de revisarla, y bueno, preguntarle dónde estuvo y evidentemente por qué se escondía. Exactamente, básicamente porque estaba queriéndose esconder de su familia, sobre todo, recién intentábamos contactar a la hermana, a Noelia, que salió ayer, salió hoy más temprano con nosotros, y estaba, bueno, descompensada, descompuesta, evidentemente era a raíz de esto, que le estaban dando la noticia, que por suerte su hermana había sido encontrada con vida, sola, a priori, ¿no? No veo que esté con nadie, o al menos en el parte frasca no... No, 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 sola, sola. Bueno, bien, sola, y que estaba, bueno, en esta parada en Citibel. Descendía del tren, o sea, la venían monitoreando. Claro, eso te iba a decir. Descendía del tren, ahí en la estación Citibel, y ahí es donde la empiezan a buscar, a seguir, y ven que se siente ahí en la parada de Omnibus, y ahí es donde es detenida, no, pero aprendida por el tema de la búsqueda, ¿no? Estamos hablando de Maricel, de quien hablábamos ya hace algunos días. Y venía de Capital Federal, entonces recordemos, desde el viernes estaba en Capital Federal. Estuvo todo el fin de semana acá. Estuvo todo el fin de semana. Acá, digo, me refiero a Capital Federal, ¿no? O sea que el movimiento de la SUBE de Florencio Varela ya fue otra persona. Pero quién... Habría que ver, no, no sé. Bueno, por ahí le dio la tarjeta a este muchacho, con el que estuvo, ¿no? Con el que estuvo, qué sé yo. Es medio raro, medio extraño. Circunstancialmente, entonces, allí en la estación, en La Plata, porque era en La Plata. Sí, Jorge. Mirá, ahí se contacta conmigo, personal de Policía de la Ciudad del Área de Búsqueda de Personas. Me dicen que, gracias a la tarjeta SUBE y a las imágenes de trenes argentinos, lograron llegar a ella. Muy bien. El trabajo con DDI y con las comisarías que están en la traza del rojo. Claro. Bueno, bien, los ferrocarriles, sobre todo trenes argentinos, tienen un despliegue muy grande de cámaras. Sí. Tanto en los andenes como en el interior de las unidades, y muchas veces sirven para, por ahí, delitos menores, robo de teléfonos o intentos de agresiones en las formaciones o en los andenes. Bueno, en este caso, fíjense la importancia, porque termina siendo determinante a la hora de dar con el paradero de esta mujer. Recordemos, Maricel, 37 años. Estamos viendo una de las últimas imágenes. Las mujeres, evidentemente, son las que dejaron filtrar justamente a los medios. Y había un seguimiento, como vos decías, Jorge, para poder, bueno, en algún momento interceptarla. Porque si una mujer mayor, adulta, tiene la intención de no ser encontrada, de esconderse, vaya a saber por qué. Ahora habrá un tratamiento psicológico, seguramente, para que pueda declarar, para que pueda decir, Jorge. Claro.